El 27 de agosto, tras una larga meditación, Roberto Manrique tuvo una epifanía. Él se dio cuenta que tenía que sacar su verdadero yo públicamente. A través de un video, el actor nos platicaba que se había dado cuenta que algo dentro de sí mismo no terminaba de manifestarse con tal pureza. Él salió a correr y al terminar, se dio cuenta que ese pequeño espacio era, que no había dado a conocer públicamente sus preferencias. Sin dudarlo, Roberto agarró su celular y grabó un video diciendo que a él le gustan los hombres. Él aseguró que su familia y su círculo cercano de amigos siempre lo han sabido. En el video, con sus propias palabras, Roberto Manrique comentó. Siempre pensaba en factores como, tengo que hacerlo, tengo que decir que soy gay en un momento estratégico. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? Puede que mi imagen se vea afectada. Esa era la evaluación de cómo iba a ser el resultado, las consecuencias. Sin embargo, yo sabía que ese momento llegaría. Recientemente, Roberto platicó que al momento de grabar ese video, primero se lo mandó a su mamá y a su pareja Oliver, quien ha sido su compañero de vida por más de 7 años. En la entrevista, Oliver Rauch, quien tiene descendencia alemana, contó que Roberto lo sorprendió con ese video, pero que sí le dio muchísima tranquilidad y admiración, porque pensó que Roberto sería de gran ayuda para esas personas que se encuentran en situaciones similares. Esta pareja se conoció en la Cumbre Internacional del Medio Ambiente. Esta se celebró en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, por allá en el 2011. Ahora, esta familia es de tres. Roberto y Oliver gozan de la compañía de Mila, una perrita rescatada, que es su mejor compañera. Cuando se le preguntó a Roberto por qué tomó la decisión de dar a conocer este aspecto tan importante de sus preferencias, con sus propias palabras, Roberto dijo, La pareja nos platicó un poquito acerca de cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan de relación, y cómo fue que ambos conectaron. Con sus palabras, esta pareja comentó, Llevamos siete años y ya es una familia de tres con Mila. Nuestra perrita es fundamental en esta historia. Nos conocimos hace como 10 o tal vez 11 años en una conferencia. Oliver siempre ha trabajado en el ámbito social. Trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo era voluntario. Estaba en una conferencia en una cumbre climática. Él estaba de público. Y al terminar nos saludamos, me felicitó y quedamos conectados en Facebook. No fue hasta tres años después que reconectamos y empezamos a salir. Después empezó la relación. En el 2014. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.